La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanos, estar aquí una vez más en este, su programa, La Red. Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu. Recuerde siempre orar por este canal, Televida, el canal católico de toda la familia dominicana. Y siempre, siempre te hago la invitación a la acción, a donar. Esta es una parroquia con antena, al igual que tu parroquia, y necesitamos de tu sustento. Esta obra de Dios, el Señor ha querido, al parecer, que se sostenga con la donación y con la caridad de todos sus televidentes. Así que dona, llama, preguntas por las cuentas del canal y saca un pequeño presupuesto de ti y déjanos saber. Siempre, siempre, siempre se necesitará de tu apoyo. Esta ocasión traemos un programa muy especial. Lo hemos titulado La Cardinalidad de la Cruz de Cristo. Cuando buscamos el significado de cardinalidad en el diccionario físico o los diccionarios que aparecen en el Internet, resumiendo muchas definiciones, sale que cardinalidad es la relación entre dos más líneas, entre una tabla. Pero también por la fonética de la palabra, también quise usar cardinalidad por cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Porque también la Cruz de Cristo tiene cuatro puntos. Hay una cardinalidad también en qué significa su verticalidad y su horizontalidad. Y vamos a hablar un poco de ese gran misterio que es la cruz y lo que puede ser la crucifixión. Probablemente no alcance para un solo programa. Tal vez haya que irnos a una segunda entrega, pero vamos a ver cómo se desarrolla este programa y cómo el Espíritu Santo nos asiste. Y por eso voy a comenzar el programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Ven sobre todos los televidentes que en este momento están viendo este programa por la televisión, por las redes. No importa el tiempo, el tiempo, Señor, en ti y en nuestras vidas es perfecto. Señor, permite que este misterio redentor que ha sido tu cruz nos redima, nos sane, nos eleve. A pesar del dolor que pudiéramos estar experimentando en nuestras vidas, sintiéndonos, Señor, crucificados en nuestras circunstancias. Sabiendo, Señor, que tú, que moriste en la cruz sin haber pecado, lo hiciste, Señor, para restaurar nuestra condición de ser criaturas de Dios y volver a Él. Sabiendo, Señor, que tal como dice tu palabra, a pesar de tú haber pagado el precio, Señor, el dolor, la aflicción que nos trae esta vida física será inherente a nuestras vidas. Que este programa, tu palabra, tu asistencia a través del Espíritu Santo, permita, Señor, en todos nosotros conocer el misterio redentor de tu muerte en la cruz. Amén, amén y amén. Bueno, queridos hermanos, para muchos cristianos y también para nosotros los católicos, que hemos asumido la cruz como un símbolo de la redención del ser humano por la muerte de Cristo en ella, aún para nosotros la cruz es un misterio. Es un misterio pensar que el Dios de doble naturaleza escogió el medio más doloroso y más deshonroso de partir de esta tierra como fue la cruz. En su tiempo tenía una significación muy baja. Tenía una valoración muy bochornosa. Y sin embargo, una vez más, negándose a sí mismo, es a través de la cruz que Cristo sella la redención del género humano. Para otros cristianos no católicos es inaceptable que un elemento que ellos consideran de tortura y de muerte sea venerado, considerado por nosotros los cristianos como un objeto que nos recuerde el sacrificio de Cristo. Para nosotros los cristianos, para nosotros los cristianos, por toda la doctrina social de la iglesia, por toda la catequesis que nos han dejado nuestros padres en la fe a través de la historia de la iglesia, de todo lo que la cruz ha significado y seguirá significando para nosotros durante nuestra militancia en esta tierra, sabemos lo importante y lo significativo que fue en su momento y todavía lo es. La vida de Cristo, como toda la historia de la salvación, está llena de convergencias. Cómo cosas desde el principio convergen, concuerdan, tienen el mismo significado, tienen el porqué en otro tiempo y en otro momento, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y en hoy, en el tiempo actual. Las convergencias hacen que nuestra fe, hacen que la vida de Cristo, hacen que los acontecimientos de salvación y los elementos que se usaron para ella sean los mismos ayer, hoy y siempre. Por eso, es como que hubiera un conjunto de cosas específicas que debemos todos los cristianos conocer para acercarnos lo más que podamos a vivir como Cristo nos invita. Y hay mucha gente que las conocen, esas normas, esos preceptos, esos mandamientos, esas invitaciones, esos dictámenes que a través de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento fueron dadas por Dios, confirmadas para su completud en el Nuevo Testamento de Cristo y ampliadas en esta historia de salvación después, dos mil años después, a través de muchos santos y hombres de la Iglesia. Así que probablemente nosotros tengamos hace tiempo las fórmulas exactas de cómo vivir la santidad y cómo vivir la plenitud como cristianos. Está en si tenemos la fe, la fe de creer en ellas. No es tan solo ni es suficiente en creer en el Jesús histórico que tú y yo también creemos y confiamos. Un Jesús que existió, que cronológicamente existió, que históricamente está grabado en la historia de la humanidad de que existió y lo que hizo. El desafío de nosotros no es saber tan solo y conocer lo que hizo y de su existencia. Nuestro desafío hoy, mañana y siempre será confiar y vivir de acuerdo a todo lo que Él nos invitó a vivir y a confiar en su Padre a través de Él. Un Padre que nos lo regaló como Papá, nos regaló su paternidad divina. Al llamarnos hermanos, nos hace igual a Él en su condición de hijo del Padre. Así que hermanos, mi oración diaria, y perdonen que hable de mí, siempre va orientada a Jesús, fortaléceme la fe en creer lo que tú dices. Ya Señor, tú tienes la certeza que creo en ti, que confío en ti. Ahora Señor, dame la fuerza, la valentía, la determinación, la paciencia, la humildad, la bondad, la justicia, la templanza de vivir de acuerdo a lo que tú nos invitas momento a momento a vivir. Apóyame Señor a confiar, a creer que tú estás en el prójimo, en el próximo. Apóyame Señor a verte a través de otros hermanos, a amarlos a pesar de no ser correspondidos en su amor y en mi entrega, como tú lo hiciste Señor. Esa debe ser nuestras oraciones, que a pesar de que no somos correspondidos en el amor que damos, le creamos a Cristo y sigamos amando. Amando, a pesar de que no seamos correspondidos en el servicio que prestamos, inclusive que no veamos los resultados del servicio y del tiempo que brindemos, sigamos confiados y seguir dándonos, prestándonos, regalándonos. Es confiar en que aunque nos golpeen, nos ultrajen, nos violenten, no reaccionar como Cristo nos invita a hacerlo. Es creer y confiar que aún en las condiciones más adversas de nuestras vidas, teniendo comprometida la salud, la seguridad, el bienestar, el techo, el trabajo, los alimentos. A pesar de eso, confiar y pensar que es voluntad de Dios y que todo lo que nos pudiera estar pasando, causándonos mucho dolor, aún así será por un bien mayor. Hermano, en todo eso es que estamos día a día desafiados. Estamos desafiados en llegar o dejar de pensar que todo cuanto nosotros podamos conseguir o tener depende únicamente de nuestros esfuerzos, de tu trabajo, de tu preparación, de tu control. Es un desafío nosotros dejar de pensar que vales por lo que tienes. No vivir en el impulso, en la seducción de estos tiempos que nos invitan y nos ponen tan fácil el distraernos, el complacernos, en olvidarnos. Es un desafío nosotros creer en nuestros tiempos que la cruz y el dolor son medios de redención y puedan ser también voluntad de Dios. Así que desde nuestros orígenes, cuando Papá Dios nos crea para que disfrutemos todo lo que Él había creado para nosotros, la naturaleza, el cielo, las aguas, la tierra, las plantas, los animales, nosotros éramos parte de Él y íbamos a vivir en plenitud incondicionalmente porque éramos Él, una extensión de Él. Pero alguien que quiso hacer tienda aparte nos sedujo y hizo que rompiéramos el vínculo primario con Dios. Y una vez que pecamos producto de la seducción del maligno, pues todo lo que se nos era dado gratis, todo lo que poseíamos por derecho, por ser hijos de Dios, se condicionó. De manera que desde que pecamos, si queremos disfrutar de lo que Dios incondicionalmente en un principio creó para nosotros, tenemos que hacer un intercambio. En la mayoría de las veces, el intercambio es el trabajo. Una vez que el hombre quedó manchado por el pecado, todo disfrute de lo natural que Dios había creado incondicionalmente para él, se ha tenido que conseguir en base a un intercambio. La mayoría de las veces con el trabajo. Y la reproducción de la vida misma, que pudo haber sido una reproducción parecida a la reproducción que tuvo la Virgen María con Jesús, que los evangelios no describen que hubo dolor y que hubo sangre, sino que fue una concepción inmaculada, limpia, sin dolor. Porque el dolor del parto, como nos dice en Génesis 2, es una consecuencia del pecado. Y si tú y yo, por dos más de fe, creemos que María, para ser madre de Cristo, era inmaculada, libre de pecado, que Cristo, por nacer de madre inmaculada, también estaba libre de pecado, significa que el parto de María fue un parto sin dolor. Fue una concepción divina, como pudieron haber sido las concepciones del género humano si el hombre no hubiese pecado. Y la concepción de Cristo fue una concepción divina, sin dolor, sin mancha, sin sangre. Inmediatamente, el hombre, en su género, peca. Entonces, la mujer se convierte en un altar de vida, que para que se pueda procrear, traer, expulsar la vida, tiene que haber un intercambio, un sacrificio. Y un sacrificio que normalmente viene también asociado, además del dolor, con la sangre. Porque el sudor, en algunas traducciones, se cree que también significó, crearás, obtendrás el pan de la tierra con el sudor de tu frente. También algunas traducciones aluden de que era con la sangre de tu frente. De manera que todo cuanto obtenemos desde el principio, desde la mancha del pecado, es por un intercambio de dolor, trabajo, es por un intercambio de sangre. En los altares que usemos para el beneficio del bien, ya sea la tierra como un altar, como un medio de trabajo, ya sea la mujer como un altar donde trae la vida, siempre está involucrado el dolor y la sangre. De manera que el ser que sedujo a Eva, el ser que, por el engaño que causó el género humano, aunque las escrituras representan a Eva, lo puso delante de Dios, en ese momento, eso generó una consecuencia. Vamos, como empezamos en una primera entrega, el programa a cerrarlo con una oración. Padre Todopoderoso, venimos, Señor, ante tu presencia en el nombre del Crucificado, para que tú, Señor, que estuviste en medio de dos Crucificados, me mires a mí, que mires a ese televidente que hoy está en la cruz, Señor, que su cuerpo está crucificado por la enfermedad, que su familia está en sitio, sitiada, por las necesidades o por los problemas entre familia, que esa pareja de esposas que se siente, de esposos que se siente sitiado por las diferencias, Señor, que sienten el dolor de estar alejado de ti. Señor, pon la mirada sobre nosotros, pon la mirada sobre él, sobre ella, sobre sus hijos, pon la mirada, Señor, sobre su cuerpo ensangrentado por la falta de salud. Mira, Señor, sus necesidades y sus angustias, como miraste, Señor, a ese ladrón en la cruz. Y hoy, Señor, como todos nosotros, como ese ladrón en la cruz que se reconoce pecador, Señor, y reconoce tu divinidad, estamos reconociendo, Señor, que tú eres Rey, que tú eres Dios y tú, Señor, haz lo propio como hiciste con Él. Míranos y regálanos que, así como le dijiste a Él, en la inmediatez de la tarde, Señor, vamos a empezar a experimentar el bienestar de tu gracia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo crucificado, que lo levantaste de la cruz y lo llevaste a tu lado en el trono celestial como Rey. Te lo pedimos, Padre, como tus hijos que, junto a la Virgen María, estamos a los pies de la cruz con Él crucificado. Y te lo pedimos, Padre, como templo del Espíritu Santo que nos regalaste. Confiado, Señor, en tu amor, en tu misericordia y en tu bondad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. que la mirada del crucificado, que las palabras de que hoy mismo experimentarás la gracia de estar con Él en el paraíso, se manifiesten en ti y en tu vida. Hasta un próximo programa, hermanos y hermanas. Amén. 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 Gracias por ver el video